Soy la patria americana y por si acaso os voy a matar a todos. Yo no, no, mira, mira, te voy a dejar, ¿sabes? Porque estoy muy nervioso. Esto de tener amigos... tienen demasiados contras, no hacer dos contras. Te ponen nervioso, te ponen nervioso. Ay, que soy tu amigo, ay, me pones nervioso. Claro, Luis, claro, lo que pasa es que tú tienes que ser también compresivo con tu hijo, ¿no? El chaval no va a venir ahí de buenas a primeras ahí sabiendo cómo comportarse y haciendo las cosas bien. Que llegue un día montándolo, llega un día montándolo, hombre. Los chavales son chavales. No tienes que sorprenderte. Tú cuando tienes un hijo tienes que saber que estás expuesto a que un día llegues a casa y te estás guiando. Porque tu hijo se puso a hacer una fiesta y te estás guiando. Es lo que tiene tener hijos. Yo por eso no los tengo, me gusta mi casa, tío. Llevo todos estos años buscándote para preguntarte todo, 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 porque he tenido un montón de deudas. Y quería saber qué es lo que tú decías, porque sueles, tienes razón, la verdad, porque es un tío tan simpático, la verdad. Oye, mira, ¿cuándo me subes el sueldo? Una vez un tipo oso dirigirme la palabra, yo le dije, cuidado con dónde apuntas, ¿eh? Lo que más me jode es que me toque las narices, ¿sabes? Porque como solo tengo dos, hay un montón de otras cosas que tengo, muchas, como tentáculos, sí, sí, tengo un montón. Pero está tan lejos la realidad que no me encuentro, capitán, no me encuentro. A veces uno se echa a dormir y se pregunta, ¿por qué te echas? ¿Por qué no simplemente te vas a dormir, te tumbas a dormir? ¿Por qué eso de echarse a dormir? A mí la verdad me despeja, me despeja al coger y decir, voy a dormir, estoy cansado, tengo sueño. Y coger y llegar ahí en plan, pues, oye, se despeja a cualquiera, despeja a cualquiera, además de generar tortícolis. Tortícolis como los colibrís, que tienen tortícolís, de tanto hacer así con el pico, pues, tortícolís. Tortícolís porque los tortícolís también se colibrían en la cama. Como quien dice, me voy a echar al colibrí porque tengo tortícolís, me voy a echar la tortícolis porque tengo colibrí. La cama, me he hecho, me he hecho la cama. Pero estos pomodori son los blancos y saben que te caguen, que te caguen, chorví. Vale, hostia, joder, tío, a mí tampoco me gusta, a mí tampoco me gusta, no tengo por qué gritarme en la oreja. Yo nunca me grito en la oreja. Yo no me gustaría, joder, gritarme en la oreja, ¿sabes? Yo no me gustaría a mí.